¡Largaron el premio Juan Guanzer! Salen muy agrupados a hacer la delantera el número uno, pequeña ventaja sobre el dos, en la tercera ubicación queda por fuera el once, más atrás el nueve, el diez, el seis, cierra la marcha el competidor número ocho, pasan por los novecientos, ahora la lucha es intensa por la vanguardia, el dos, pequeña ventaja sobre el cuatro, en la tercera ubicación queda el once, más atrás el tres, el cinco, el seis, el nueve, sigue cerrando la marcha el competidor número ocho, pasan por los seiscientos, ahora el cuatro saca medio cuerpo de ventaja sobre el dos, en la tercera ubicación viene el once, más atrás el seis, el diez, el uno, el tres, el cinco, el nueve y los competidores están ingresando al tiro derecho final, últimos cuatrocientos metros para el disco, ahora la lucha es intensa por la vanguardia, el once domina ahora, estira ventaja sobre el seis, que viene rápido al fondo, más atrás viene por dentro el uno, faltando doscientos metros para el disco, el once empieza a estirar ventaja sobre el uno y el seis, que disputan la segunda ubicación, faltando cien metros para el disco, el once, se va a imponer once, uno y seis, en ese orden cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!